Con el gallito, recordar es volver a vivir. Aquellos tiempos cuando en tu pueblo sembrabas la tierra y escuchabas esta hermosa música cuando tu mamá hacía las tortillas a mano. Esos recuerdos los tienes plasmados en el alma. Con nuestra música, te hacemos recordar esos bellos momentos. Escucha el gallito 1010 AM y 92.1 FM. ¡Gracias!